La leyenda de la Llorona La Llorona es especialmente famosa en México, pero también se cuenta en otros países latinoamericanos. Origen La versión más extendida de la leyenda se sitúa en la época colonial mexicana. Se dice que la Llorona era una mujer indígena o mestiza de gran belleza, que se enamoró de un hombre español. Tuvieron dos hijos, pero el hombre no estaba dispuesto a abandonar su estatus social para casarse con ella. En un acto de desesperación y locura, la mujer decidió ahogar a sus propios hijos en un río como un sacrificio para estar con el hombre que amaba. Sin embargo, él la rechazó y la despreció por el acto cometido, la maldición. Después de darse cuenta del horror de su crimen y la pérdida de sus hijos, la mujer enloqueció y comenzó a vagar por los ríos, llorando y lamentándose. Se le atribuye un lamento angustioso que dice, ¡Ay, mis hijos! Se cree que su espíritu atormentado busca a sus hijos en la eternidad, llorando y lamentándose, pero incapaz de encontrar paz. La figura de la Llorona se dice que aparece junto a ríos o cuerpos de agua, especialmente durante la noche. Algunos relatos afirman que su lamento puede escucharse a lo largo de los ríos, a menudo como un presagio de desgracia. Se cuenta que si alguien escucha su llanto de cerca, puede ser perseguido por la desgracia o incluso enfrentarse a la muerte. También, algo curioso, es que se dice mucho que si tú escuchas llorar a una mujer desde muy lejos, es porque la Llorona está muy, pero muy cerca de ti. Y si la escuchas llorar muy cerca de ti, es porque está muy lejos. Aunque la leyenda de la Llorona es más conocida en México, se encuentra en varios países latinoamericanos, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, entre otros. Cada región tiene su propia variante de la historia, adaptándola a sus tradiciones y contextos culturales locales. Esta leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos y ha pasado de generación en generación como una narrativa que mezcla tragedia, arrepentimiento y el eterno lamento de una madre desgarrada. Eso sí, ten cuidado, porque se dice que no solamente anda en los ríos, sino que se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso afuera de tu casa. Y si es que tú respondes, lamentablemente, puede llevarte con ella. Muchas gracias por escuchar Club Misterio y recuerda que si te gusta este contenido, comparte y suscríbete. Adiós. 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 Adiós.